No se detuvo la actividad de la Oficialidad del Registro Civil en el municipio de Río Verde por las personas que fallecieron en estos días de azueto y en el trámite de ciudadanos que les surge un acta de nacimiento u otro documento. Nosotros antes de salir de vacaciones hablamos con las funerarias y nos pusimos a las órdenes y les dijimos que estas personas, que Yoli, sobre todo Yolanda, iba a estar al pendiente de cualquier trámite que a ellos se les necesitaron. Inclusive hubo el primer día de ya que dejamos de actividad, hubo una persona que murió de... se ahogó, era un buzo del Estado de México, entonces se le dieron todos los servicios y se le atendió a su familia, se llevaron el acta de defunción y se le hizo todo el trabajo, traslado y todo, ¿verdad? Ayer pasó otro asunto de San Nicolás Tolentino, una persona que falleció en el hospital. El oficial del Registro Civil dijo que la dinámica de la oficina seguirá así hasta la primer semana de enero, donde retomarán el trabajo todas las secretarias. Lo que pasa es que tenemos aquí guardias, ¿verdad? Entonces, para las personas que vienen de fuera o que les surge su acta, pues se las damos. Nosotros estamos ahora sí que en la mejor disposición de poderles echar la mano. Como tú ves, hay dos secretarias, tres secretarias ahorita aquí, Guadalupe, está la señora Yolanda y está Juanis y tu servidor para firmar. Y estamos atendiendo aquí, tengo varias personas y les estamos dando el servicio. Hubo registros hoy de niños, ahorita va a haber un reconocimiento inclusive porque creo que la persona viene de afuera. Se lo vamos a hacer, nada nos cuesta. Manifestó que se preparan para enero y febrero, cuando por las preinscripciones escolares los trámites se aumentan hasta en más de la mitad.